¿Tienen los votos para aprobar en general y en particular el proyecto experto? Sí, de la manera que se trabajó en el escenario más probable es que tengamos tanto la sanción en general como en particular. Digo por cómo se trabajó, porque esta vez a diferencia de lo que hicimos en el verano, se trabajó primero si estaban los votos para cada uno de los artículos de la ley bases y del paquete fiscal. Una vez que se tenían los votos para cada artículo, ese artículo era incorporado, lo que terminó finalmente siendo el dictamen de comisión, que es el que vamos a tratar ahora. Así que el escenario más probable es que tengamos las dos aprobaciones de los dos paquetes de ley. ¿Este tratamiento va a ser por capítulos o por artículos? Por capítulos. ¿Qué va a pasar con los diputados que quieren votar por ejemplo en contra de la reforma laboral? Espere, 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 que me pregunta cuando yo le estoy respondiendo. ¿Se va a votar por capítulos? Sí, la otra pregunta cuál era. No, digo, ¿qué va a pasar con los diputados que quieren votar en contra, por ejemplo, de la reforma laboral? Pero que voten en contra, que tienen todo el derecho. ¿Pero cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo van a ser? Bueno, veremos. Habrá que preguntarle al presidente de la Cámara qué es lo que decide en ese sentido. Pero la idea era votar capítulo por capítulo. Diputados, en labor parlamentaria... ¿Es algo que también problemó mucho la ecuación? No, 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 eso está totalmente descansado. No se va a votar por inciso ni por artículo, se va a votar por capítulo. Justamente esa fue una de las cuestiones que debieron resolver en labor parlamentaria, ponerse de acuerdo que fuera de corrido, ley de bases y paquete fiscal, y lo que le preguntaba el colega, si era por artículos o por capítulos. No, por capítulos, por capítulos. ¿Qué va a pasar con los legisladores que estén en contra de un artículo puntual? Bueno, el acuerdo fue que fuera capítulo por capítulo. Pero ese es el acuerdo de labor parlamentaria. Bueno, pero en labor parlamentaria están los jefes de bloque. Nosotros hablamos con los jefes de bloque, los jefes de bloque supuestamente reflejan la opinión de todo el bloque, así que yo le puedo decir lo que se acordó en labor parlamentaria. De esta forma, ¿cuál sería la principal diferencia con lo que fue el tratamiento en Extraordinarias en el mes de febrero, con respecto a los temas de la votación en particular? Bueno, a ver, el gran agregado respecto de lo que se votó en el verano fue la reforma laboral, es la reforma laboral, ¿no? Donde hay tres puntos importantes, hay que son claves para las pymes. Uno, lo que son las multas, otro, el periodo de cese, el fondo de retiro, y otro, el tema del periodo de prueba, que se extendió de tres a seis meses. En cuanto a la reforma previsional, por ejemplo, ¿están dispuestos ustedes a aceptar modificaciones, por ejemplo, la jubilación de las mujeres, que van a terminar finalmente jubilándose a los 65 años y no tienen los aportes? A ver, la reforma previsional es una reforma que se va a tratar en las próximas semanas, en la comisión de presupuesto, en la comisión de previsión hay algunos dictámenes, todo lo tenemos que analizar con mucho cuidado, todo está sobre la mesa. Lo que acá no es negociable para el gobierno del presidente Millet es el déficit cero, pero ¿por qué no es negociable? No es porque tenemos una especie de top con el déficit cero, sino que por culpa el déficit cero hay inflación, y la inflación es el peor impuesto para los pobres, y este es un liberalismo completamente comprometido, primero en defender en serio a los pobres, que es terminar con la inflación. Contra eso no se puede negociar nada. Ahora, todo aquello que tenga su financiamiento, que no altere el déficit cero, obviamente que vamos a escucharlo, pero no podemos escuchar ni tolerar más proyectos de aumento de gasto público sin su respectivo financiamiento, porque eso va contra los pobres en última instancia, y los jubilados son grandes perjudicados en la inflación. ¿Diputado, usted cree que la ley sale antes del primero de mayo, antes del miércoles? Esa es la idea, esa es la idea. Ahora, lo que está ocurriendo es que se está planchando la actividad, por eso está bajando la inflación. No, 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 no hay ninguna relación entre la caída de la actividad y la baja de la inflación. La caída de la actividad es como consecuencia de la crisis que se heredó del gobierno anterior, que generó muchísima incertidumbre y nadie invierte cuando hay incertidumbre. Adicionalmente, se agrega el apretón monetario para terminar con el déficit y la inflación que se hizo durante este primer trimestre. Pero no hay relación entre caída de actividad y caída de la inflación. La inflación cae como consecuencia de lo que se heredó del año pasado y el apretón monetario, y por eso está cayendo también la inflación. ¿Qué piensa de los hechos del Instituto Carrió, que dijo que el presidente grita por la casa, pero que pacta con la mafia? La verdad que me gustaría saber por qué lo dice, no voy a opinar de algo que no sé por qué lo dice. Diputado, facultades delegadas al presidente de la Nación, ¿está contemplando nuestro tratamiento y en este caso por cuánto sería? Es por un año y hay tres facultades, cuatro facultades delegadas, nada más. O sea, no como se había hablado en principio de dos años. No, 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 es un año, es un año. ¿Qué se imagina en la calle? Porque hay movilizaciones sociales que están... Bienvenida a la democracia, que la gente se manifieste todo lo que quiera. Nosotros acá en el Parlamento trabajamos para darle a la sociedad las mejores leyes posibles, pensando en la desregulación de la economía, en tener menos inflación, menos déficit fiscal, o sea que la gente pueda soñar con un país completamente diferente al desastre que nos dejó el kirchnerismo. Pero estamos en democracia, así que bienvenido a los que se manifiestan en contra a los que se están discutiendo acá. Cristina desminció el superávit, no sé si la pudo escuchar, y qué opinión tiene de aspecto. A ver, el kirchnerismo es una... Cristina, prácticamente, el kirchnerismo de un hudo es como la izquierda. La izquierda cree que el muro de Berlín no cayó, y el kirchnerismo se cree hasta sus propias mentiras. Se cree que acá había menos pobres que en Alemania durante su gobierno, que no había inflación, que el déficit fiscal no importa. O sea, el kirchnerismo es un estado de insalubridad mental, ¿qué quiere que le diga? Negar, negar que Argentina no tiene déficit, negar la relación entre déficit fiscal e inflación, es como negar que el sol calienta, ¿entiendes? O sea, hay que estar mal de la cabeza para negar algunas cosas. Se retrasaron muchísimo y cayó mucho el poder de compra. Sí. ¿Esto también está a cabo a la baja de la inflación? ¿Se puede pensar en el pincel cero? No, chicos, a ver, empecemos a informar bien. Son todas cosas inconexas que las conectan de manera equivocada y eso es malo para la sociedad. La inflación no tiene nada que ver con la caída de la actividad, nada que ver con la caída de los salarios reales. La inflación está cayendo porque el gobierno está ajustando las cuentas públicas. Ahora, como consecuencia del apretón fiscal y del apretón monetario está cayendo la tasa de inflación, ¿ok? Con respecto a la caída de la actividad, la caída de los salarios reales, eso tiene que ver como consecuencia que se evitó una hiperinflación que venía del anterior gobierno. Entonces, no tiene nada que ver el apretón monetario con la caída de la actividad y la caída de los salarios reales. Justamente lo contrario. Como consecuencia del apretón monetario, la inflación está derrumbándose y eso va a permitir en la segunda parte del año que la actividad empiece a crecer y que los salarios crezcan sobre bases sostenibles, sanas y verdaderas. No simplemente porque baja la inflación. ¿Cómo fue la última de masa? ¿Cuándo cree que puede llegar al 6% como fue la última de masa? La última de masa fue una verdadera mentina porque había controles de precios, subsidios de las tarifas. Entonces, así es fácil decir que uno tiene una inflación baja. Nosotros vamos a ir a una inflación de un dígito en abril, sino en mayo. Así que sobre bases bien sanas para permitir que la actividad económica empiece a recuperarse en la segunda parte del año y de la mano de eso se van a recuperar los salarios reales y el empleo. ¿Y el dólar qué va a pasar, Fernando, con el precio del dólar? El dólar a mil vino para quedarse. Así que aquellos empresarios que pusieron precios pensando en un dólar de mil, más vale que vayan bajando los precios porque no le van a vender a nadie. ¿Con la ley más aprobada se imagina mayor inversión y mayor trabajo formal? Sí, claramente. Eso va a alentar la reactivación económica que va a venir a partir de la segunda parte del año. ¿Qué responde a aquellos que dicen que la reforma laboral perjudica a los trabajadores, o mejor dicho, favorece a los pymes, pero perjudica a los trabajadores? Bueno, yo lo respondo de la misma manera que le respondí antes a su compañero con la pregunta sobre Cristina Kirchner, sobre la izquierda. Miren, yo estoy dispuesto a debatir, pero con gente que esté bien de la cabeza, la gente que está mal de la cabeza que se interne. Yo discuto con gente que está sana. Una persona que hoy, con la mitad de los trabajadores trabajando en negro completamente precarizados, la mitad, la mitad, 8 millones de trabajadores, 8 hermanos nuestros que trabajan en la miseria, cobrando miseria de salario, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin medicina, sin jubilación, que me diga que una reforma laboral está mal, que perjudica al trabajador, que me diga, no estoy dispuesto a debatir. Pero no tengo la menor duda, la PYME es la gran espada de amocles que tienen las multas, así que sin duda que eso va a ayudar a que la PYME contrate más trabajadores en blanco. Pero respecto del artículo 79 que dice que los empleadores pueden atarse, digamos, a la nueva ley y de esa forma se reduciría la indemnización a los trabajadores que ya tenían juicios previos. Pero chicos, ¿ustedes creen que el deporte del empresario es echar gente? El deporte del empresario es ganar plata. El empresario cuando contrata a alguien lo capacitó, lo formó, lo hizo test, lo hizo andar por distintas sucursales de su empresa, se invirtió tiempo, esfuerzo, dinero. Echar un trabajador, para aquel que ha contratado alguna vez, como en mi caso, les aseguro que es una pesadilla echar a alguien. Así que ningún empleador, aunque le dijeran, mire, la indemnización por despedir es cero, va a despedir si no se justifica. Les aseguro que no es así. Diputado, ¿qué scenario se imagina con el pedido de sesión especial para rechazar el DNU? Está completamente fuera de lugar. Previamente ha sido convocada por el presidente de la Cámara de Diputados una sesión para tratar la ley bases y el paquete fiscal. Gracias, chicos. Tengo que ir a la recinto. Gracias.